El Ministerio de Obras Públicas y su servicio de protección y asistencia vial implementamos un operativo ampliado. ¿Qué significa un operativo ampliado? Que también, aparte de todas las unidades que tenemos día a día dando este servicio, incluimos 150, 200 unidades más, que son unidades que normalmente están a disposición y en operación en otras áreas del Ministerio de Obras Públicas. Y lo que hacemos es que incluimos estas unidades en operación para tener una mayor presencia en todas las carreteras y para poder dar un servicio lo más rápido posible ante cualquier incidente o accidente que se le presente a cualquier dominicano o dominicana. Este operativo tendrá una duración hasta mediados del mes de enero y estaremos entonces protegiendo a la familia dominicana siempre que tome una carretera de nuestro país, a visitar a sus familiares, amigos o simplemente para ir a algún balneario o a algún hotel.